El emprendimiento social es la fusión entre una solución innovadora para un problema de desarrollo socioeconómico y una estrategia sostenible con impacto medido. De igual forma, un emprendedor social es una persona con soluciones innovadoras a los problemas más graves en sus comunidades. Son ambiciosos y persistentes, atacando serios problemas de desarrollo social, cultural y económico. Un emprendedor social no espera a que el gobierno o el sector privado llegue a solucionar un problema social, sino buscan cambiarlo ellos mismos, liderando el cambio en sus comunidades. Según varias páginas en la red, el emprendimiento social no encaja en el paradigma de las empresas públicas del sector estatal, ni en el de las empresas privadas del sector capitalista, ni el de las organizaciones no gubernamentales, ONGs. Es cierto que el emprendimiento social es un concepto que no se ha podido definir objetiva y estáticamente, pero quizá esto sea lo mejor. Sin embargo, lo que sí podemos concluir con certeza es que tomando dos palabras que comprenden este concepto, se puede definir cómo un emprendimiento o una iniciativa tiene fines sociales en su naturaleza. Un factor adicional a esta percepción es que los fines de un emprendimiento no sean solo sociales, pero que también tengan como objetivo el desarrollo social.